¿Qué es la tarjeta de crédito? Bueno, la tarjeta de crédito, de acuerdo a la ley de tarjeta de crédito, no es obligatoria. Sí es obligatoria la tarjeta de débito. Lo que sí que las estaciones de servicio que no utilicen tarjeta de crédito o dejen de usarla, si usualmente la estaban utilizando, tienen que poner el acceso antes que el consumidor entre a la estación de servicio que no se reciben tarjetas de crédito. Yo creo que es por una estrategia de pago, a lo mejor, o de liquidez, porque no sé cuánto tiempo demoran en pagarle a ellos, los bancos emisores, el tiempo que les restituyen el dinero. Bueno, es una cuestión comercial, pero de todas maneras, quien acá debe prevalecer también es el consumidor. Bueno, en Argentina lo que hay que hacer es modificar la ley de tarjeta de crédito. Eso es una labor del legislador.